Bueno, mi nombre es Gisela Sosa, soy la mamá de Manuel Gutiérrez Sosa. Emanuel es un joven que tiene 14 años. Practica un deporte que se llama bocha. Es un deporte netamente paralímpico. No es una adecuación de deporte, sino que es netamente paralímpico. Bueno, Emanuel inicia este deporte por casualidades de la vida. Íbamos en un carro y el señor que manejaba el carro, el muchacho que manejaba el carro, nos habló sobre este deporte y nos dijo que él conocía a alguien que venía de Cúcuta, que era el esposo de una prima de él y que él manejaba ya en grandes ligas este deporte. El señor se motivó mucho a conocer a Emanuel y fue hasta la casa de Eloconis, lo conoció y lo impulsó, lo motivó para que participara y practicara este deporte. Eso fue más o menos cuando él tenía 11 años. Él empezó con ese deporte a nivel de práctica, como a nivel no deportivo, sino como lúdico, como recreativo. Y ya a partir de los 14 años, inició este año, inició a nivel competitivo. Él estuvo en julio en la semifinal nacional de bocha, que fue en la ciudad de Cali. Y quedó, su expectativa era la de él y la de su entrenador, que es de Medellín, se llama el profe Mauricio, era que al menos llegara de octavo. Pero llegó y quedó de cuarto, llegó hasta cuarto de final y quedó de cuarto. Él también está haciendo parte de un proyecto del Ministerio de Deporte que se llama Talentos. Él ayer tuvo su primera cita con el entrenador nacional, que se llama Mario, y estamos impulsados. ¿Por qué nos impulsó a crear este proyecto? De esta microempresa de pan artesanal, es que este es un deporte muy caro. Y como Emanuel apenas está iniciando en este deporte, no recibe mucho apoyo. Ellos tienen que tener unas bochas especializadas para poder participar. Esto es llamado bocha, y es un juego que consta de 13 pelotas, 6 azules, 6 rojas y una blanca. Cada deportista debe tener sus propias bochas y una silla que se pueda adaptar a el lugar o al estar donde le toca participar y jugar con los otros deportistas. Entonces Emanuel tiene un emprendimiento que son panes artesanales. Igual él también ofrece desayunos, ofrece también refrigerios, ofrece galletas con el logo de la empresa o el nombre del niño. O sea, dependiendo por la necesidad de la persona que nos busque, nosotros la hacemos y las personalizamos. Este pan tiene un valor de 15 mil pesos. De 15 mil pesos hay empanes de maíz, triple queso, galletas de chocolate, ¿cómo es chocolate? Chocolate Oreo y Nutella y grano andino que también es a base masa madre. La finalidad del emprendimiento es poder conseguir los recursos para que Emanuel tenga, o sea, adaptar la silla o conseguir una silla que sea apta para el deporte y que tenga su propio kit deportivo, que es las bochas. El kit deportivo, o sea, si yo consigo las bochas en este momento y las mando a traer, me cuestan más o menos alrededor de más de 5 millones de pesos porque cobran, o sea, solamente la entrada de eso vale casi el valor de las bochas. Y la silla es una, nosotros hemos averiguado, le va a 6 millones 800. Nosotros somos de Río Negro, él tiene una página en Instagram, en TikTok, en, ¿dónde más? En Facebook. Él se llama Emma Bocha. ¿Cómo? Mírenlo acá. ¿Cierto? Y él se la pasa hablando mucho sobre este deporte porque él dice que la malbocha, que lo ayuda a ser un niño independiente. Emanuel Depor, sí toda la vida ha sido un niño de mucha energía, mucha luz, que le encanta estudiar, que le encanta compartir, pero es un deporte que él puede demostrar que es Emanuel, ¿cierto? Que Emanuel necesita para este deporte, necesita tener mucho, mucha fuerza, mucha dirección, mucha inteligencia o malicia, como le llaman, para poder crear y hacer jugadas. Que nosotros no solamente invitamos a que apoyen a Emanuel solo, porque Emanuel tiene un grupo de amigos, un grupo, un equipo deportivo que es muy compacto, que se quiere mucho y que al igual que él, necesitan muchos recursos. Yo ya les había hecho las redes sociales del Sone de Mabosha. Y el contacto es 314-754-7313.